3 cuartos, 2 baños, está construido en el 2001 y tiene 1.600 pies cuadrados Aquí vemos la piscina, completamente cerrada La pieza principal, el baño, el laundry, la cocina, la parte de adelante y la piscina Ahora vemos la casa número 15, la casa número 15 están pidiendo 130.000 dólares Son 1.566 pies cuadrados, está construida en el año 2002 Son 3 cuartos, 2 baños, garaje doble Aquí podemos ver la piscina, con adoquinado, tiene adoquinado a los lados Está completamente herrada, piso de cerámica La pieza principal, este es el baño de la pieza principal Esta es la cocina, con el piso baldosa, la cocina Este es el coso de la cocina, este es el baño auxiliar o baño de la piscina De la piscina porque se puede comunicar para la piscina y para la casa O sea, tiene los dos servicios Esta es la pieza auxiliar, todas las piezas tienen madera Este fue en el momento de la construcción de la casa Una casa muy bonita Llamar a Sergio Jaramillo Si necesita información sobre esta casa Aquí tenemos la casa número 16, 141.900 4 cuartos, 2 baños, 1.800 pies cuadrados Construida en el 2004 Esta es una casa muy bonita Aquí vemos el lujo, ahí vemos la piscina La baldosa, el piso de baldosa Ahí vemos la decoración de la cocina con toda la baldosa Aquí tenemos la cocina, unidad cerrada, muy bonita Esta es la casa principal Aquí podemos ver la casa aérea Una vista aérea de la casa Ahí se ve la casa Espectacular la casa, miren En un sitio espectacular Miren la piscina Y las otras casas que están al frente Es una casa muy bonita Esta casa, los táser son por ahí 2.200 al año O menos de 2.200 al año Vamos a ver la casa número 17 La casa número 17 vale 109.900 dólares 3 cuartos, 2 baños, 1.440 pies cuadrados Está construida en el 2007 Aquí podemos ver la piscina Otra foto de la piscina El piso de cerámica La cocina Los cuartos Los baños El baño principal y el baño auxiliar La parte de adelante de la casa Aquí podemos ver la cocina La entrada de la casa Tiene una puerta amplia Esta es parte de la cocina Vamos a ver Vamos a ver el sitio La vista aérea Esta es la vista aérea de la casa Ya pueden ver la vista aérea de la casa La piscina con el garaje doble Otra vista por otro ángulo Quiere poder ver completamente la vista de la casa En otro ángulo Es una casa muy grande Muy bonita Muy bien situada Está cerca del mar Cerca de los centros comerciales Un precio espectacular De 109.000 dólares Aquí tenemos otra casa Están pidiendo 145.000 dólares 3 cuartos 2 baños Casi 2.000 pies cuadrados Aquí se puede ver la piscina La casa de frente El baño principal El baño principal Londres La cocina El baño auxiliar La pieza adicional Esto cuerta con un cuarto adicional O sea son 3 cuartos más un den Y aquí podemos verla Situada la casa Aquí se puede ver La casa Ahí se ve la piscina La parte de atrás Aquí se puede ver Por detrás Otra vista aérea Y aquí la podemos ver El cuarto de Acre Las avenidas Todo Toda la Toda la casa Toda la infraestructura de la casa Esta es la casa Número 18 Ya con esto terminamos Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 Muchas gracias Vamos a ver 18 casas de venta Que tenemos en este momento Son 18 casas de venta Para la venta Aquí tenemos una casa Del 2004 De 1.900 pies cuadrados Por 73.500 dólares Esta casa está en lija de acres Esta es la parte de adelante Este es el piso De la sala Comedor Alcoba Tiene una eximinea Aquí tenemos El otro Salón comedor Aquí está la cocina Con isla Esta es otra parte De la cocina Aquí tenemos Aquí tenemos la cocina Y la sala De coba Aquí podemos ver Toda la Toda la casa Es una casa Muy grande Es una casa Muy nueva Del 2004 Aquí podemos ver Aquí podemos ver la casa La casa Está cerca A un canal O sea Esta es una vía Casi que privada Solamente se llega A esta casa No más Aquí vemos La casa Está completamente cerrada La casa Tiene una unidad cerrada Para poder tener animales Perros Ya vemos Es una casa muy grande De 2.000 pies cuadrados Esta casa está cerca A Walmart Cerca de los centros comerciales Cerca de la Sunshine Cerca de la Lee Cerca de la 82 Cerca del aeropuerto internacional Por eso Si usted Está interesado En comprar esta casa Me puede llamar A Sergio Jaramillo Esta casa De 73.000 dólares Tiene 2.000 pies cuadrados Es la casa número 1 Vamos a ver La casa número 2 Esta es la casa número 2 Esta casa tiene 3 cuartos Dos baños Dos garajes Aquí vemos La sala comedor La NAI Esta es parte de la cocina Este es el baño principal Esta es la parte de atrás Con la NAI Este es el garaje Con el motor eléctrico La caja de breaker Aquí tenemos Un cuarto Este es el salón principal Por esta casa Se están pidiendo 74.900 Es 2.600 Y es 1.400 Piés cuadrados Aquí vemos La ubicación De la casa Está en un cuarto De acre Esa es la casa Número 2 Ahora vamos a ver La casa número 3 La casa número 3 Está en lija de acre Tiene 3 cuartos Dos baños Es de 2.800 Tiene 1.400 Piés cuadrados Vamos a ver La ubicación De la casa Esta es la casa Aquí la vemos La NAI La entrada Cuarto de acre Aquí la podemos ver Es una casa Grande Está en lija De acre La casa número 3 Vamos para la casa Número 4 La casa número 4 Vale 79.900 3 cuartos Dos baños 1.400 Piés cuadrados Es de la parte de adelante Tiene piso de baldosa Muy bonito Esta es la cocina Y la entrada De la pieza principal Esta es una pieza auxiliar O oficina Esta es la cocina El baño Esta es la pieza principal Con el baño Este es un cuarto Este es el baño De la pieza auxiliar Este es el baño De la pieza auxiliar Esta es la laundry Aquí vemos La NAI Y el cuarto de acre Que está completamente cerrado Esta es la entrada De la casa Con piso de cerámica Esta es la parte De atrás De la NAI Tiene techo alto Para poner Decolación Aquí están Los clósetes Está completamente Cerrado Para que pueda Tener perros Animales Tiene la puerta De entrada Del garaje Y esta es la Sala comedor Sala comedor Cocina Este es el garaje Con Automático Y esta es la cocina Esta casa Está muy bonita Están pidiendo 79.900 Dos cuartos Dos baños Aquí la podemos ver En la casa Esta es la casa Viste por ambos lados En la casa De al lado Aquí se puede ver La casa De frente Por detrás Después vamos a ver La casa Número 3 La casa Número 3 Es de 3 cuartos Dos baños Dos garajes Desde 2006 Están 1523 pies Están 1523 pies cuadrados Está situada En Lijayacris Aquí vemos la casa La parte de atrás De la casa Sala Comedor Alcoba Garaje La cocina La pieza La pieza auxiliar El baño principal El garaje Los baños auxiliar La entrada De la casa La parte de atrás De la casa Esta casa Es una casa Está bien situadita Aquí la podemos ver La casa Por otro lado Podemos ver Por otra vista aérea Ahora vamos a la casa Número 6 La casa Número 6 Tiene 1500 pies cuadrados De 2007 Tres cuartos Dos baños Todas estas casas Son casas muy nuevas Lesionadas De 5 o 6 años Esta es la parte de atrás La planta de tratamiento Del agua La toma del agua Esta es la cocina Y el estudio Tiene aparte estudio Esta es la entrada La parte estudio Esta es la cocina Y la pieza principal Esta es una pieza Esta es otra pieza Este es el baño principal El baño auxiliar Los clósetes del baño principal Vamos a ver la casa La vista aérea Aquí tenemos la casa Es esta casa Con un cuarto de acre Tres cuartos Tres cuartos Dos baños Dos garajes Vamos a ver la casa Número 7 La casa Número 7 Es de 2007 1483 pies cuadrados Piden 82 900 Por ella Es una casa Muy nueva De tres cuartos Dos baños Dos garajes Tiene piso De cerámica Aquí vemos la cocina Cocina Isla Microondas Esta es la sala Comedora Alcova Esta es la pieza principal Este es el baño De la pieza principal El laundry Tiene internet Televisión Luz Agua Aquí podemos ver La ubicación De la casa Aquí está la ubicación De la casa Tiene un canal En la parte de atrás Podemos ver La ubicación De todas las casas Vamos a la casa Número 8 La casa Número 8 Son de tres cuartos Dos baños Dos garajes Piden 84 1500 1500 pies cuadrados Esta casa Fue construida En el año 2006 La parte de adelante La parte del costado Tiene piso De baldosa Aquí tenemos La cocina Y la pieza auxiliar Tiene tres cuartos Dos baños Y una pieza auxiliar O un estudio La ubicación De la casa Aquí vemos La ubicación De la casa Esta casa Esta casa está ubicada Aquí vemos La ubicación De la casa La casa número 9 Es una casa De tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Y 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 Está en liga Y acres Este es el frente De la casa Esta es la cocina El baño principal El baño auxiliar La laundry Esta casa Esta es la casa Esta es la casa Esta es la entrada La entrada principal Las piezas Tiene cuatro piezas Dos baños Aquí vemos El laundry Esta es la pieza auxiliar Esta es la sala Comedora Alcoba Esta es la cocina Tipo Irla Este es el El garaje Para dos carros Podemos verla aquí Ubicada Aquí le vemos La ubicación Esta es la ubicación La casa Número 11 La casa Número 11 Vale 84.900 Es de 2005 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños También son Casas muy nuevas Aquí tengo La pieza principal La cocina El baño La alcoba La pieza auxiliar La parte de atrás De la casa Y vamos a ver La ubicación Aquí vemos La ubicación De la casa La parte de atrás La casa está Completamente cerrada Tiene el cierre Del cuarto de Acre La casa Número 12 Es una casa Es una casa De 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños De 2006 Y piden 85.000 dólares Por ella Aquí vemos La frente De la casa Está en una esquina Podemos ubicarla Aquí la casa En el mapa Aquí vemos La casa En el mapa Está totalmente En una esquina Tiene la casa En la casa En una esquina La casa Número 13 Está en Lija De Acres Tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes 2006 Vale 85.000 dólares Esta es la parte Esta es la parte Del frente La sala Comedora Cocina En forma De irla Esta es la cocina El baño Principal El baño Auxiliar Esta casa Todas estas casas Muy nuevas Está cerquita A la 82 Cerquita A Walmart Cerquita A los centros Comerciales Está a 30 minutos Del mar A 20 minutos Del aeropuerto A 25 minutos De los centros Comerciales Y de los malls La casa Número 14 Esta es una casa Finca Piden 85.000 dólares Es del 2001 Tiene una casa Prefabricada Una casa prefabricada Tiene seis acres O sea que es una finca Con seis acres Seis acres de tierra Tiene vacas Caballos Esta finca Tiene seis acres Con casa prefabricada Es una finca Con casa Ahí podemos ver La casa La casa prefabricada La finca Número La casa Número 15 Es una casa De tres cuartos Dos baños Dos garajes 1519 pies cuadrados También de 85.600 Está situada En Lijayacres Esta casa Es una casa Muy bonita Muy nueva Miren Está casi nueva Los baños La cocina La zona social Baño principal La nai Es una casa Aquí la podemos ver Está muy bien situada Mirenla ahí Es una La casa Es la última casa De un canal O sea que esa casa Esta casa es casi que independiente No tiene sino Esta casa de entrada No más O sea Esto para acá Casi que es privado Porque aquí no hay vía Si no usted entra para acá Y aquí para allá Es casi que suyo Porque no tiene sino esa vía privada La casa número 16 Es una casa De 85.860 Tres cuartos Dos baños Es una casa De 1800 pies cuadrados Está construida en 2006 Una casa Una casa grande Tiene piso de cerámica La cocina En principal Los baños Los clóset El baño auxiliar En Londres Las piezas Tiene madera Está muy bonita La casa Ya podemos mirar Y ver Aquí podemos ver La casa Tenemos la casa Tiene un canal Por la parte de atrás La casa número 17 Están pidiendo 85.900 Tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 La parte de adelante Tiene cierre La Londres La parte Tiene piso de baldosa Muy bonita Tiene un cuarto auxiliar Cocina Comedor Alcoa Baños Esta casa está muy bonita La Londres La pieza principal El baño La pieza principal El baño auxiliar Muy bonita la casa Están pidiendo 85.900 Tres cuartos Dos baños Dos mil siete Y la casa número 18 Es una casa de tres cuartos Dos baños De mil ochocientos pies cuadrados De dos mil setecientos De treinta y siete pies cuadrados De dos mil cinco Están pidiendo 87.500 Tiene un cuarto de acre Tiene la isla Tiene el laundry La pieza principal El baño principal La otra pieza auxiliar El laundry La parte de atrás Y la parte de al frente Está muy bonita esta casa Todas estas casas Son casas muy nuevas Y aquí vemos la Donde está ubicada Y podemos ver la ubicación Es una casa muy grande Muy bonita Con un cuarto de acre Esta es la casa Y con esto terminamos Muchas gracias Llamar a Sergio Jaramillo Buenos días Habla con Sergio Jaramillo Vamos a ver duples Para la venta Aquí vamos a ver Unos 18 duples Que tenemos Para la venta Este es un duple Que vale 89.000 dólares Este duple Está en En Fonmayer Cada uno tiene Tres cuartos Dos baños Y vale 89.000 dólares Este duple Vamos a ver El siguiente El siguiente duple Vale 92.000 dólares Este duple Está en Lija y Acres Aquí vemos El duple Los otros interiores Son también Tres cuartos Dos baños Dos garajes Tiene agua En la ciudad Vale 89.000 dólares Aquí tenemos Otro duple Este duple Vale 96.000 dólares Este duple Está en Lija y Acres Tiene dos garajes O sea Son dos duples Independientes Dos garajes Tres cuartos Dos baños Cada uno Tiene tres cuartos Dos baños Cada uno Tiene su planta De tratamiento Esta es la cocina Aquí tenemos La cocina Con lavadora Secadora Nevera Microondas Este es El salón social Y comedor Este es El baño O un baño Y estas son Las dos piezas Por este duple Están pidiendo 96.000 dólares Aproximadamente 2.700 pies cuadrados Está en un cuarto De Acre Ahora este duple Están pidiendo 99.000 dólares Este duple No tiene garaje El parqueadero Es afuera También en tres cuartos Cada uno Tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Están pidiendo 99.000 dólares Este duple Está Está cerca A la Gunnery Con la Leonard Podemos ver Ahí La vista aérea La vista aérea Ahí Está en un cuarto De Acre El duple Está en un cuarto De Acre Y están pidiendo 99.000 dólares Aquí tenemos Otro duple Este duple Están pidiendo 99.800 Este duple Tampoco tiene Garajes cubiertos Los garajes Son afuera Podemos verlo Aquí Aquí podemos ver El duple Aquí lo podemos ver El duple Donde está situado Ahí vemos El duple Son también Seis cuartos Cuatro baños 2500 pies cuadrados Aquí tenemos Otro duple Por este duple Están pidiendo 100.000 dólares También De Seis cuartos Cuatro baños Podemos mirarlo Aquí en el mapa Miren el duple Ahí vemos Las casas Podemos verlo De otra vista Por otro ángulo Una vista aérea Por otro ángulo Ahí lo tenemos Y aquí lo podemos ver No está situado Está por la Bújica Por la Bújica Ni la Y la Gúneri Bújica Y el Gúneri Está cerca Esto es un aeropuerto Privado Cerca de un aeropuerto Privado Está cerca De la Ligu Lebar Que es la Ligu Lebar Es la vía más importante Está también cerca De la escuela Está a dos cuadras De la escuela Está muy bien situadito En una zona Muy bonita Y es un duple Muy nuevo Es un duple Del año 2006 Este duple Del año 2006 Tiene agua independiente O sea no tiene que pagar agua Las dos tienen cada un aire acondicionado central Aquí tenemos otro duple De 104.000 dólares Este duple es del año 2005 Tiene 2.400 de área Bajo aire acondicionado Pero en área total Son por ahí aproximadamente 3.000 pies cuadrados Aquí vemos El garaje La cocina Podemos ver La línea aérea El mapa aéreo Ahí vemos el mapa aéreo Aquí vemos Por otro lado Y aquí vemos Por otro lado Tiene un pequeño canal En la parte de atrás Esta área Son 10.000 pies cuadrados O un cuarto diácle Están pidiendo 104.000 por él Aquí tenemos otro duple Este duple es del 2005 También tiene 6 cuartos 4 baños Tiene garaje independiente Podemos mirarlo aquí Aquí lo estamos viendo El duple Mira el duple ahí En un cuarto de acre Lo podemos ver de otro lado El duple es completamente independiente El terreno Va hasta aquí Hasta el canal O sea El terreno Todo es todo esto Miren por la parte de atrás O sea El terreno viene Hasta aquí Hasta el canal Hasta aquí Hasta el canal Hasta un canal Este es un canal pequeño Y están pidiendo Y están pidiendo 109.000 dólares Por él Aquí tenemos otro duple Que también están pidiendo 109.000 dólares Por él Es 2.500 pies cuadrados Este tiene solamente 4 cuartos Y 2 baños Pero tiene un den Un den Que poniéndolo en un closet Se puede asimilar Como un cuarto O sea Son dos cuartos Y un den Garaje Estos duples Se pueden alquilar De 650 a 700 O sea Que puede producir 7.400 dólares Mensuales Casi 15.000 O 16.000 dólares Anuales Aquí tenemos otro duple En 109.000 dólares Este sí son 6 cuartos 4 baños Aquí lo podemos ver 6 cuartos 4 baños Esta es la parte De atrás del duple De un lado del duple Esto donde está El aire acondicionado Y la planta De tratamiento de agua Aquí el piso Tiene baldosa Esta es la cocina Sala, comedor Esta es la cocina Con el lavaplatos Con el El fogón El microondas La nevera La estufa Aquí tenemos La salida La cocina Aquí tenemos La entrada Al garaje Y aquí tenemos Los cuartos Este es el baño auxiliar Este es el baño principal Aquí tenemos Entonces son 6 cuartos 4 baños 2 garajes 2 plantas De tratamiento 2 aire acondicionado central Son 2 sistemas independientes Cada uno tiene Su propia Planta de tratamiento Del agua Y estos están pidiendo 109.000 dólares Por él Aquí tenemos Otro duple Están pidiendo 109.000 dólares Por él No tiene No tiene Garaje No tiene Garaje cubierto Tiene Garaje afuera Esta es la parte De adelante Del duple Y esta es la parte De atrás Las plantas De tratamiento Agua Tiene unos 2 nai Independientes Para cada lado Aquí tenemos Otro duple Por este duple Están pidiendo 115.000 dólares También es 6 cuartos 4 años Aquí Aquí lo Puedes